En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CIDH reafirma su compromiso con las mujeres, niñas y adolescentes de la región. A lo largo del hemisferio, seguiremos uniendo esfuerzos para prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres, en toda su diversidad y en todo contexto. Continuaremos incidiendo en políticas públicas y defendiendo los derechos humanos de las mujeres, su libertad y su autonomía, en cada uno de los espacios que sean necesarios, hasta lograr una vida en igualdad y no discriminación para todas. Honramos a aquellas mujeres que nos precedieron, víctimas, sobrevivientes y defensoras, y subrayamos que nunca habrá justicia sin memoria y verdad diferenciada. Destacamos también la obligación de los Estados de transformar los patrones socioculturales que consagran roles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitiman y exacerban la violencia contra la mujer. Este 25 de noviembre, les queremos decir a todas las mujeres de la región que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la seguirá respaldando en el respeto de su derecho a una vida libre de violencia.